¡Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy! La transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempes que estará comentando este partido. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. León que enfrenta a los solos de Tijuana. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. ¡Empiece ya! Veamos con quién se viene la cancha el León. Defendiendo el arco estará Rodolfo Cota. Omar Fernández saldrá con José Iván Rodríguez en el medio de la cancha. Y la idea es que acompañen al único delantero del equipo y formen un tridente. Vamos a conocer los 11 titulares de los solos de Tijuana. Dame mucho, mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante. Pobrecito. ¡Aplausos! 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 No hay nada más que decir por este partido. Solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. ¡Aplausos! 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 Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Hasta parece fácil con un arquivo así. Nico López. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Que toque atrás, que esa no falla. Rechaza el balón. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. González. Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. Elías Hernández. Y ahí está el primer gol del partido. Bueno, ya que lo vamos a ver, Fernando, ¿eh? Se hace contacto con la pelota. Por desgracia, no alcanza lo suficientemente fuerte para evitar el gol. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. ¡Qué dura barrida esto merece al menos amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Fácilmente se limpia del contrario! ¡Muy buen atapado de este giro! ¡Qué oportunidad se le acaba de escapar! Nico López. Y han perdido la pelota. Fernández. Ha pitado el árbitro Parecía que dejaba correr el juego Sigue, no abandona el ataque Ahora sí va a pitar la falta el árbitro Esa pelota es buena, cuidado Otra pérdida de balón Posibilidad a la contra, ojo Elías Hernández Quien quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador Desde el córner la juega el corto para su compañero Bajó la pelota, le queda, no es fácil ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más Cristian Rivera Martínez Una fantástica intervención en entrada limpia Un equipo que recupera Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Cristian Rivera están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad, eso sí paso a paso, pase a pase el arquero que apenas se la acompaña con la mirada sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez William Tecillo apenas 1 a 0 el partido nos vamos al descanso en esta primera parte Mario, nos vamos al descanso pocas cosas que se puedan agregar lo único que decir, Fernando que esperemos que mejore en este segundo tiempo no hay nada más que decir por este partido comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas ahí se viene y lo va a tener se queda con la pelota el rival ahí ve el equipo perdiendo la pelota Cristian Rivera es elogiable como este equipo aún perdiendo, siguen tranquilos concentrados, buscando locación ideal maravillosa acción defensiva ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo yo no sé si estaba adelantado pero el árbitro levantó la bandera acá queda en evidencia el fuera de juego Mario claro, se ve el abanderado que levanta la bandera por eso digo que hay evidencia de fuera de juego la jugada es muy cerrada es muy cerrada muy complicada pero bueno si está adelantado está adelantado creemos parece que se viene una modificación en este equipo y no hay forma de sacársela ahí se lleva la bocha deja todos en el camino y va a controlar el tiro han estado ahí nomás y les queda la pelota de nuevo se puede venir el gol tope el arquero y sigue el juego han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo tienen la bocha y se van volando y ahí está la presión recuperando la pelota se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego y ahora que tienen la pelota a moverse a tocar a tocar amplio espacio para avanzar por ahí va cruzando la pelota han logrado despejar el peligro ya entramos en los últimos 20 minutos de partido se puede venir el empate vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás se va a ir de la cancha con una amarilla encima no quiere más riesgos el entrenador tiro de esquina al centro del área ahí está con el fútbol no está hecho para jugarse con las manos a salvo que sea arquero por eso el árbitro dice penal a ver si lo igualan con este penal la verdad Fernando que ya desde un comienzo cuando puso la pelota en el punto de penal ya sabía cómo le iba a pegar perfecta hay tablas en el marcador uno para cada uno y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Ángel Mena muy buena defensa le sacó el balón y ni cuenta se dio cambia la posesión de la pelota se va terminando la historia y atento que en este ataque lo quieren definir hay penal 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 es penal pero solo le ha sacado la amarilla bueno por lo menos es lo que han ganado no han perdido el hombre pero si tienen un penal en contra buscan liderar de nuevo el marcador y lo tope el arquero que bien que adivinen como que si los técnicos se dijeran hacemos un cambio ahora te parece bueno dale perfecto hacemos un cambio los dos mueven piensas al mismo tiempo se ve en el tiro de esquina al área que bien lo que ha recuperado y si se lanza en el contraataque fíjate fíjate Fernando como reclama el público el penal y dale y dale conseguir con la conta y siguen el arquero que se queda con ella pero no fue fácil le está quedando muy poco tiempo todavía lo puede marcar puede ser le metió el disparo pero se olvidó de la precisión si le faltó quizás suerte pero el intento fue bastante bueno ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido Nico López a este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol está bien parado para el centro al área así llegamos al final del partido empatados Elías Hernández ¡Gracias!